Oh, hola gentecilla, estoy aquí, soy Sienmaster con un nuevo vídeo Y otra vez, opinión sobre anime, que toca, que toca otra vez Esta vez son unos cuantos Vamos a tratar un ratillo, tengo un vídeo aquí largo pasándome otra vez al Spire Obviamente con el acorazado porque está roto Así que vamos a ello, ¿no? Empecemos con Wataku Nikoi wa Muzukashi Buen nombre Me encanta Creo que podría decir, me encanta, por favor, véoslo y pasar al siguiente Pero bueno, hay que hablar un poquito de él, ¿no? Un mínimo Dos parejas de otakus, frikis, gamers Adultos que trabajan en la misma empresa Y poco más Su día a día Está bastante bien Hay referencias a muchas cosas por todos los putos lados Por favor, véos este anime No tengo más que decir O sea, creo que no tengo más que decir Le he puesto un 9, es jodido que a un anime le ponga un 9 A lo opuesto voy a poner ventilador porque qué puto calor Verano, muerte Muerte, voy a bajar incluso la persiana un poco Porque Dios, con el solecito de marras Pero bueno, recomendado Sí Sí por 2, sí por 3 y sí por 74 Es que no voy a decir Lo único son 11 episodios Se me hace muy poco 11 episodios Me haría gustado muchísimos más Yo pienso Pienso leerme el manga Que sabéis que yo leo poco manga Pues de este, en cuanto terminé, dije A ver, manga Planturriz Y me guardé en favoritos la página del manga Muy recomendado Muy, muy recomendado Para mí, de los mejores de la temporada Así de claro os lo digo Los personajes les coge cariño Y no sé Funciona muy bien El anime han llevado muy bien Así que pasemos al siguiente Pasamos de uno bueno a uno Malo Tampoco quiero llamarlo malo A ver, le he puesto un 6 Pero Fumikiri Jikan ¿Cómo definiría yo este anime? ¿Cómo puedo? ¿Cómo? ¿Qué? Es que además No sé No sé cómo definiría este anime No sabría qué deciros de este anime La verdad Son 3 minutos y algo de episodio 12 episodios Cosas que pasan en un En un cruce de tren Y ya Algunos molan Algunos está bien Pero otros son super randoms Pero a niveles bestiales No sé Es No sé Es raro, ¿vale? O sea Para ver algo rápido Sí, está bien Para ver algo rápido Sin duda está bien Pero Pero, pero Pero, pero No sé Lo recomiendo Solo si queréis ver algo rápido Desde la temporada esta Porque el resto de 3 minutos Menos ha sacado un Tokano Yo que todavía no ha terminado Replanando la era de él El resto es una mierda Así que Fumikirajikan Para un rato corto Y ya Es que no sé Eso es raro Es que Estoy pensando en cómo intentar explicarlo Pero Como cada episodio Prácticamente Es donde un parque Continúa en la historia anterior No de la anterior en número Sino La anterior vez que salieron los personajes 3 creo que ocurre 3 o 4 4 Los dos hermanos Las dos tías 4, sí Sí, 4 4 hay Que unos capítulos más tarde Te dicen Lo que ha pasado El resto Los otros 8 Son Historias totalmente aparte Cada uno Y ya Supongo No sé Creo que es mejor verlo Aunque sea solamente por Por verlo Por el hecho de verlo Es raro Es muy raro La idea está bien Pero quizá La ejecución no tanto Pero bueno Vamos a pasar al siguiente Antes de que me Me exploten las neuronas A intentar explicar esto Uchu Senkan Tiramisu ¿Cómo explicar esto? A ver A ver A ver ¿Qué coño Se fumó la gente Que hizo esto? ¿Qué se fumó? No, en serio ¿Qué se fumó la gente Que hizo esto? Bueno El tío del manga Supongo realmente ¿No? Primero Pero Es muy raro Este sí que es más raro Que Fumikiriji-kan 7 minutos y algo Episodio Creo que eran Con opening incluido Drogas espaciales Con mechas Y un tío capaz De hablar Con sus bellos Púbicos Ese es el resumen De esto Creo que entendéis Por qué digo Que es raro Raro Porque hay drogas No sé Me hizo gracia Vale No diré Que me lo va a ser Mal viendo el anime Pero el anime En sí es malo Pero bueno Cosas peores he visto A menos lo digo ¿Lo recomiendo? No Sinceramente no Si queréis verlo Por la curiosidad De verlo Vale Pero Si tenéis otras opciones Mejores No os lo veáis Hacenme caso Vamos a pasar al siguiente A Golden Kamui Este sí Este sí está bien Me hubiera gustado Que fueran 24 episodios Gracias Pero no va a ocurrir El problema con Golden Kamui Es que Es bueno Tiene buena pinta Pero Pero acaba rápido Tenía que ser Tenía que ser 24 Está bien A propósito O sea A propósito no Está bien El dibujo me encanta Me gusta mucho El estilo de dibujo Los personajes Hay Tres que me caen bien Y todo el resto Los odio Prácticamente a todos Sin contar Al pueblo Ainu Pero No sé No sé Es Que iba a decir una cosa Pero es un spoiler De toda la serie Lo recomiendo Sí Pero Se nota que Que no sé Qué contar muy bien De estos animes ¿No? Por si meterme en spoilers A ver Están buscando pieles Voy a hacer un poco De resumen ¿No? De la sinopsis Por ejemplo Pero Están buscando pieles De De unos Presos Porque tienen tatuados Si les quitas la piel A todos los presos Y la unes Los tatuajes forman Un mapa Que lleva hasta un tesoro De un montón Un montón de oro Y bueno Bueno No sé qué decir La verdad Porque Me molesta mucho De este El hecho De que sea tan Inacabado Que el episodio 12 se acabe Tan abruptamente Podría haber sido más Podrían haber hecho Muchísimo más Espero que haya Una segunda temporada En algún momento Porque la veo Totalmente Necesaria Voy a pasar al siguiente Porque No lo voy a recomendar Porque no hay Suida temporada Así que claro Os lo digo Así que voy a pasar A Last Period O Warinaki Rasen No Monogatari Bonito opening Mejor ending Las waifus Son las malas Bueno Las malas Las antagonistas Más bien Pero Que tampoco Son antagonistas Pero Pero si son Las que se enfrentan Ganan A los Protas Pero no son malas O sea Un amorcito Rompen la cuarta Vales más veces Que nadie Yo creo Pero Pero debo decir una cosa Me cago en el final Muy fuerte Os lo voy a decir Así de claro Al final Es un Quieres saber más Sobre toda esta historia Juega al juego Y yo a los Putos Putazos Pero bueno Es un anime Que está bien Si Si Nada más Los personajes Son un amorcito Son un amorcito Muy fuerte Pero Me hubiera gustado Más anime Más anime Más anime Más anime Es que el juego No quiero jugar al juego Es que no me apetece Jugar al juego Que además seguro Solo está en japonés Que te cosa apostáis A que el juego Solo está en japonés Estoy comprobándolo ¿Vale? Porque quiero saberlo Porque a lo mejor Me juega al juego Y él lo subo el juego Si lo puedo jugar Ni siquiera si es de móvil O no Será de móvil ¿Verdad? Porque ¿O no? Es de móvil Pero muy fuerte Además No quiero Pero me enfado Si Es un Si Se basa en el gacha Al fin y al cabo Pero es Nif Ojalá hubiera sido Un juego RPG Bueno De ordenador Me lo habría subido Me lo habría pasado Muy fuertemente ¿Recomendado el anime? Sí Pero no os esperéis realmente Va a haber muchas cosas Que os vais a acabar Así vais a decir ¿Pero por qué? Que una explicación No la vas a tener Porque a lo mejor Hay que jugar al juego Pero vamos Siendo un juego de gacha No sé cuánta historia Puede tener eso Pero vale Por lo tanto En resumen ¿Recomendado? Sí Sobre todo el OpenGL Y Y las antagonistas Son los mejores personajes Vamos a pasar al siguiente Que este Este me ha gustado Un poco más Me ha gustado Un poco más No lo voy a mentir Ante todo Dogakobo Que eso es lo que Sois los que lo habéis traído Vale ¿Y quién es el autor del Esto viene de algún Manga O algo Ah es original Vale Pues espérate Dogakobo Ya que esto es original Vale Os voy a decir una cosa Hostia Que son los mismos Que Yuruyuri No me había fijado Os voy a dar Os voy a decir Tres o cuatro también Plastic Memory Shihimoto Maruchan Pero que es esto Pero Yuruyuri Me habéis dado Yuruyuri Me habéis traído anime Yuruyuri Y me habéis dado este anime Gracias Ante todo Gracias por existir Vale O sea Os quiero Sois los mejores Vale Gracias por existir En este mundo del anime En el que hay tantos animes De mierda Gracias por traer Yuruyuri Y gracias Y gracias por crear Tadakun Wagakoi Woshinai Porque estaba Lleva mucho tiempo Sin poder ver Un buen Shoujo Esto es un buen Shoujo Es un buen Shoujo Es tan bonito No sé Es precioso Es precioso Es Muy recomendado A propósito Muy Pero que muy Recomendado Además es un Shoujo Que Muchos Shoujos Tratan el amor No sé Lo tratan mal Este anime Lo lleva bien Sabe llevarlo bien Pero Tengo una queja Tengo una pequeña queja Sobre este anime Solo Solo una queja Fijaos Que tan bueno Es el anime Que le he puesto un nuevo Obviamente A propósito Recomendadísimo Bueno, lo siguiente Yo os voy a decir una cosa Podéis saltaros 30-40 segundos En cuanto os avise Porque voy a Voy a hablar un poquito Del final Pero nada Voy a hablar Nada Solo sobre esa queja Saltadlo Ya unos 70-40 segundos El senpai Les ha faltado Una escena al final En el que le saque Una foto a la otra A la que es Hina Y cuando la otra Que le pida Que le saque la foto Y le dice Es que tengo que renovar Mis fotos de Hina Y que se acabe ahí No hace falta Que llevéis una conclusión A esa posible pareja Solo que dejéis claro Que ahí está la cosa Y ya está Solo os ha fallado eso Por lo demás Muy buen anime Muy buen anime Es que Ay De cierta manera Me quedo ahora un poco ¿Sabéis la sensación De decir He terminado esto Y ahora no sé Qué hacer con mi vida? Pues Nagino a su cara Yurujuri Tadakun Son ese tipo de animes Esos que dices Los terminas y Simplemente miras A la pantalla Sin saber muy bien Qué hacer Te gustaría más Pero sabes que no va a haber más Hombre Yurujuri Tengo el manga Pero de esto no hay manga Lo que es bueno Porque tiene Final cerrado Me refiero No hay Un Ah Hasta aquí A tercer manga También Este sí que es De los mejores de la temporada Tiene narices Que dos Sojos Sean de los mejores de la temporada De los mejores de la temporada Dos Sojos Dos putos Sojos ¿Cuándo ocurre eso? Si siempre son una puta mierda Los Sojos ¿Qué pasa anime? ¿Qué te pasa últimamente? ¿Estás mejorando Japón? Al fin Estás haciendo bien Y pasamos a otro De los animes buenos De la temporada Que me ha gustado Me ha gustado Megalobox Preciosa la animación El opening La música me gusta Pero la animación del opening No El final Me ha gustado bastante La resolución De toda la historia Pero por ciertos Detallitos Aquí Ya ya Le he puesto un 8 Si no habría sido un 9 Gente que boxea Así en un futuro Medio distópico Entre comillas Con Pero boxean Con unos aparatos Que les dan más potencia O más velocidad En los brazos Y en el cuerpo Y pues el señor El prota Dice Tengo que entrar En Tengo la garganta seca En el torneo Este que van a hacer Así que Voy Muy fuertemente A llamar Atención Y ¿Cómo va a llamar Atención? Muy fácil Luchar sin el aparatito Mecánico ese Ahora vais a Estáis viendo en el fondo Justo ahora Un truquito Del slider De Spire Que sin querer Le di a coger una carta Totalmente sin querer No quería cogerla Así que te sales Vuelves a entrar Y es como si no Lo hubieras cogido Pero bueno Megalobos ¿Recomendado? Sí Sí Definitivamente Sí Nada Su no Taizai Creo que terminamos ya el vídeo ¿No? Nada Su no Taizai El que no se haya visto la primera No se No va a prestar atención a esto El que se haya visto la primera Debería haberse La segunda Es como Goku no Hero temporada 3 ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? No, en serio ¿Qué queréis que diga? Esa es la temporada Si os uso la primera Lo veis Y si no No Los que han seguido el manga Pues también saben lo que pasa Debo decir Algo debo criticar Esta temporada Hay ciertos momentos Que los ves en el manga Y dices Madre mía Esto es preciosidad Y en el anime Están hechos muy mal Sobre todo Una batalla en específico Que Joder Pero bueno En nada Su no Taizai ¿Os gustó la primera? Sí Veo la segunda ¿Os gustó la primera? No No os veo la segunda Punto Tan simple como eso Con Goku no Hero Academia 3 Igual O sea La review va a ser igual Porque es que Son segundas temporadas O terceras temporadas Como Overlord La temporada La season que viene Es una tercera temporada Si no te has visto Otras dos Que más te da Lo que te cuente Es como yo Yo los animes Que son segundas Terceras O X temporadas De primeras Que no me he visto Pues no los veo Porque no tiene sentido Pues ¿Te quiere ver Nansu Notaiza la segunda? Mírate a primera ¿Te gusta? Bien Termina la segunda Ya está Son siete señores Que pegan mucho Como siete señores Cinco señores Bueno Cuatro señores Un Un Coso raro Y dos señoras Que petan mucho Y ya Este video me ha quedado Un poco corto Pero es que Menos Fumikirishikani Echusenkan Tiramisu No tengo tanto Que criticar Que semana de mierda ¿No? Este video Va a ser una mierda Porque no tengo Crash Ay Dios Como tengo la garganta Es triste ¿No? Que cuando son animes Buenos al final No hago video Casi Bueno Es como los animes Que tengo Los opiniones Que tengo De animes únicos ¿No? O sea Los que más critico Son los más largos Los buenos No los critico Porque simplemente Los recomiendo ¿Recomiendo más uno Tide? Sí Sí lo recomiendo Sí lo recomiendo Bastante además Y ya Es que no sé No sé 19 minutos de video Está bien ¿No? Vamos a terminar por aquí Os voy a dejar de fondo Ahora a cámara rápida El slide de Spire Porque esta run Me la pasé Así que lo que voy a hacer Es Dejaroslo a cámara rápida Para que lo podáis ver El final Y nos vemos En el siguiente video Que ya serán Pocos animes más Si no me arranco La garganta de cuajo Así que Habrá uno O dos videos más Quizá Bueno Uno no Dos mínimo Porque ¿Cuántos animes Quedan por terminar De esta temporada? A ver Akun 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 Joder Tío dislexico Akun 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 Tiene pita Van a ser 24 episodios Porque llevan 13 Y en el 13 Ha habido cambio de opinión Así que van a ser 24 Seguramente Así que no voy a hablar Ahora mismo De Akun 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 No haré comentarios No voy a hacer comentarios Sobre High School de XD Porque no Ni siquiera voy a hacerle review, ¿vale? Dejémoslo en que los que les gustan High School de XD se los vean y lo que no, no Además es una cuarta temporada, así que Inazuma Eleven Es Inazuma Eleven, ahí no va a haber mucho más que decir Isekai, Izayakakoto Aizera No, Izakaya, Nobu No estoy muy seguro si ha terminado, ¿no? Porque no pone No pone que esté terminado, ¿vale? Pero, vete tú a saber Lleva 12 episodios, pero vete tú a saber Yuzuki Pandora El drop ha sido Muy intenso, ¿vale? Se ha dropeado al final Bastantes más Porque, madre mía Que inaguantables Son algunos Le tengo además a Yuzuki Pandora Le tengo puesto un 2 Porque hay cierto momento que De esos que dices Como en CSI O tipo de películas de ese estilo No disparan al malo Para matarle Porque es una película Seria o un anime Kakuri Yonoyangomesi tiene 26 episodios Piano no Mori tiene 24 No sé de dónde van a sacar 24 Pero bueno, vale Stategate 0-23 Shao termina También dentro de poco Y bueno, Tobe Hiroin está un poco A lo suyo, ¿no? Empezó en medio de la temporada Así que... Sí Uno o dos vídeos más Vamos a dejarlo por aquí Os dejo un LED Spire de fondo Siento que el vídeo de hoy ha sido tan raro Tan seco Pero es que, de nuevo Cuando los animes son buenos Solo me dedico a recomendarlos Porque quiero hacer el menos spoiler posible Y que os lo veáis Así que, por favor, véoslos Sobre todo los dos Shouyos Que están muy bien Hasta el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!